¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy tengo puesta la cafranela o la camiseta, la cafranela como dicen en Venezuela, la camiseta como decimos en Colombia, o la chemis como dicen en Argentina y en otros países, del club renegado de Bucaramanga, para que mi presidente Alirio Mantilla y todos se sientan orgullosos, como me siento yo, de portar esta insignia de este grandioso club que dirige este gran amigo de Bucaramanga, y del cual la hacen parte muchos empresarios y personas reconocidas de nuestra ciudad. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día, hoy lunes 5 de agosto del 2019. Aquí están las noticias en Colombia. Juan Diego, ¿qué pasó? En Bogotá, Colombia... No, arranque otra vez, arranque otra vez. Arranque otra vez. En Colombia, la Fiscalía, Policía y Ejército, en ofensiva contra la extorsión, capturaron gran cantidad de delincuentes, y a Londres querían enviar esta cantidad de cocaína en una encomienda. En Bucaramanga, el conductor de una buceta escolar que ustedes van a ver allí, no respetó el semáforo en rojo. Aparte de todo, hace el giro prohibido en la carrera 27 con calle 36, y ¿quién los controla? En Medellín, cayó otro ladrón de motos, gracias a las cámaras de videovigilancia. Se la había robado en el barrio San Cristóbal, en la calle Carrera 48, con calle décima de Medellín. En Bucaramanga, otro motoloco que, abusando de la velocidad, cayó en la curva, bajando la 45. En Ocaña, el Ejército de la Fiscalía, capturaron el alias Chagui, jefe del narcotráfico de los Perusos, después de un arduo trabajo de inteligencia militar. En Bucaramanga, este ladrón está robando en los almacenes del centro, aquí se robó un plan de chanclas, en un negocio del pasaje cadena. En Bucaramanga, a no, este es en Cúcuta, estos ladrones, haciéndose pasar por policías que iban a un allanamiento, se robaron más de 100 millones de pesos y joyas que estaban en una caja fuerte. La Policía Nacional, en conjunto con sus unidades... En Marmato, Caldas, 14 capturados por minería ilegal. El daño al medio ambiente es incalculable, pero la policía no para de capturar los ilegales. En Cali, a esta mujer le robaron la moto en el barrio Guabal, en el sur, pero gracias a la oportuna reacción de la policía, capturó al ladrón y le devolvió la motocicleta a la señora. En Panamá, a este acuerpado lo capturó la policía de Bogotá, porque desde Cartagena viajaba este italiano de nombre Grande Camelo, y una mujer de Bahamas, una negrita identificada como Emahanec Frigelal. Fueron capturados cuando pretendían sacar la droga hacia Europa. En Santa Marta, Cartagena y Medellín, tonelada y media de medicamentos. Incautaron las autoridades que, porque eran vendidos y enviados por encomiendas a una cadena de farmacias con sede en Antioquia y Droguería de Medellín. En Bucaramanga, ¿qué tal esta perlita? Ya comenzó la política y los degenerados empezaron a hacer trancones. En plena hora pico, esta mañana, por un montaje de la valla de política de César Cárdenas, el candidato al alcalde causó tremendo trancón, hasta casi las nueve de la mañana, impresionante. Ya sabemos a qué atenernos y que no hay que votar por este candidato de Rodolfo. En Ocaña, venezolanos a puño limpio pelearon en la plaza de mercado por unas monedas. En Austria, ¿qué tal este impresionante video? De un motociclista que a más de 200 kilómetros por hora perdió el control de su moto en el gran premio de MotoGP, pero nunca se cayó y volvió a montarse en ella para seguir compitiendo. En Bogotá, cocaína entre sus piernas. Llevaba a esta mujer cuando fue capturada en el aeropuerto El Dorado. Venía de Cali y quería abordar un vuelo a España. En Bucaramanga, siguen usando niños para pedir limosna. No hay suficientes controles de la policía, a pesar de que cada rato los ciudadanos llaman y denuncian cómo en los mismos lugares todos los días y a toda hora se ven pidiendo plata. Afortunadamente, el día 29 de abril... En Cúcuta, capturaron a Jason David Marín Rodríguez en el barrio Motoleones. Por matar de dos disparos a Luis Eudoro Araque Ropero, porque no quería dejarse robar la moto Yamaha FZ. Ropero, en momentos en que... Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Santanderiana de cascos. Todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Pollo con champiñones, vegetariana, ranchera, pepperoni. Son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. Qué rica de verdad. Qué pizas tan deliciosas. Deme pochada la última imagen, por favor. Espectacular, vea. Qué rica una pizas así con bastante. Es que hay gente que come mucho y se come una pizas entera y como que le queda grande. A mí sin media me queda muy grande. La pizzería Álvarez, rica de verdad. 3-6-32-0-4-0-0 o al 3-16-4-95-76. Vamos con la primera noticia del día. La noticia en desarrollo. Póncheme a mí, por favor. No me deje ponchada la imagen. Ahora sí, vamos con la noticia más importante del día en Colombia. En Londres o a Londres, Inglaterra, iba un cargamento de cocaína. ¿Desde dónde? Desde Cali, Valle del Cauca. ¿Cómo fue esta captura que se hizo o esta incautación? Buenas tardes. Rupas de la Vineros y Pías de la Metropolitana de Cali. En coordinación con la red de apoyo, mediante registro a bodegas de envíos, se logra la incautación de 172 gramos de clorhidrato de cocaína, el cual tenían destino a la ciudad de Londres, Inglaterra. Muy bien, espectacular esa incautación de esa cantidad de cocaína que habían mandado en una encomienda para España y es que en rollos de tela. ¿Qué tal es? Vamos con noticias. Noticias, noticia que es en Bucaramanga. ¿Qué tal esto? ¿Usted confiaría a sus hijos al conductor de una buseta escolar? Pare ahí, pare ahí. Pausa, 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 pausa. ¿Listo? Esta es la calle ¿qué? Esta es la calle 36 bajando, ¿cierto? Mire usted, la calle 36. El conductor de esa buseta escolar, allá se ve la, ¿cómo es la de la coltabaco, o sea esa, ¿cierto? La de la coltabaco en la esquina. Mira, mire el tipo como se come el semáforo en rojo de la calle 36 con carrera 27. Una buseta escolar. Cuando usted pase por ahí, párelo un momentico para ver si logramos mirarle. Y mire lo que hace el desgraciado. Mire lo que hace. Hace giro prohibido, por Dios. ¿Qué tal eso, no? Una buseta escolar. Ya la tienen identificada, ¿cuál es la buseta escolar? Porque parece que es la misma que hace giro prohibido, que viene por la avenida González Valencia. Eso es la luz, ¿verdad? Esa misma buseta viene por la avenida González Valencia. O es otra, no sé, de sur a norte. O sea, pasa, atraviesa la 27 y sigue por la González Valencia como hacia el centro de Bucaramanga. Y al llegar a las calles 50, hace el giro prohibido ahí donde mismo Lucho Cerrucho hacía el giro prohibido. Esto ocurrió esta mañana a las 5 y 40 de la mañana cuando apenas se estaba aclarando el día. Confiaría usted la seguridad de sus hijos a un degenerado sinvergüenza de estos que puede causar en una tragedia que le importa es cumplir horario, pero no le importa cumplir con cuidar a los niños y a los hijos suyos tenaz, miserables. Maldito, hay que levantarlo por la picota pública y hay que identificar. Ya le enviamos esta imagen, me la envió un reportero y yo se la envío directamente al comandante de policía de tránsito y al director de tránsito de Bucaramanga. Porque con este video es prueba suficiente y además para evitar que ocurra una tragedia, porque no podemos permitir que por culpa de un degenerado de estos que parece que llevará vacas y no llevará niños, haga una cosa mala y que nos pueda causar una tragedia y dolor a muchas familias. Vamos con noticias. En Medellín, recuerdan ustedes que en Medellín siguen capturando ladrones porque las cámaras de biodigilancia tienen una nitidez, una precisión que identifica hasta por el iris del ojo, identifica a la persona, sabe quién es, dónde vive, toda la dirección. Pues vea, aquí ¿qué pasó? Aquí capturaron a este tipo gracias a que se había robado una moto y que las cámaras lo persiguieron. Escuchemos. Sistema de reconocimiento de placa, párenlo ahí. Esta cámara está ubicada en la carrera 48 con calle 10. A las 10 y 21 de la mañana, todo esto lo informa la cámara, hasta las 10 y 50 fue el delito, hurto de motocicleta. Ya a las cámaras le dan todos los del centro automático de despacho de la policía. Rueda el video para que siga mirando cómo ocurre esta grabación. Mire todos los aparatos, la solicitación que tienen las cámaras de Medellín. Yo voy a hablar si fuéramos aquí en Bucaramanga porque el alcalde de Medellín sí trabaja con la policía, en cambio el alcalde de aquí no, el alcalde de aquí trabaja para él pero jodiendo a los demás, quebrando a los comerciantes. Y cuando quiebra el comercio y las empresas, ¿qué pasa? Pues se acaba el empleo. Y cuando se acaba el empleo, ¿qué pasa? Más ladronismo, más delincuente. Las cámaras comienzan a arsear en tiempo real y lograron ubicar el vehículo por unos cuadrantes de la policía. Inmediatamente se inicia la persecución y la motocicleta había sucedido hurtada en el barrio San Cristóbal a las 8 y 30 de la mañana mediante la modalidad de alado, o sea, la dejaron ahí. La pillaron, le hicieron el seguimiento, la trazabilidad, vea bien, en la moto detrás de la policía y otros que los para más adelante y listo, maestro. Ahí capturaron a la pareja de delincuentes, de ladrones, que se robaron esa motocicleta en el barrio San Cristóbal, en Medellín, pero los capturaron en la carrera 48 con calle 10. Noticias. En Medellín, perdón, este es en Bucaramanga, a mí me fastidia cuando hay ñeritos que se creen chachos o superchachos o los duros de que nunca les va a pasar nada y abusan de la velocidad y se meten en una curva como subiendo o bajando del mercado campesino a todas, no son prudentes, no tienen, por favor, mire, uno tiene que tener una moto con llantas de perfil bajo y fuera de eso llanta enduro no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Agarran las curvas y se creen locas y se creen locas y se creen una curva y ¡fuuu! Como las llantas no son de perfil bajo, pues la llanta donde se acaba el agarre al pavimento va para el piso, va rebalada. Pues esto le pasa a todos esos loquitos que en la 45 y en la clase del mercado campesino se bajan a todas y piensan que es que son chachos y que quedan acostados en la curva. Mejor dicho, una MotoGP, Valentino Rossi, Mar Márquez, que ganó el Gran Premio de la Austria, le queda pequeñito a un tipo de estos y vea lo que le pasa a esos que corren demasiado. ¿Qué está pasando con eso? Pues sencillo, se van al piso porque derrapan, no tienen agarre las llantas, no son llantas pisteras o con compuesto blando a los lados para que haga agarre del pavimento, sino que de una vez se caen y por eso es el problema que tenemos. Entonces, por eso vienen las caídas. Ahora sí, vamos a ver qué fue lo que pasó con este accidente. Escuchemos. Sí. Pero voltee el video por favor porque nos alcanzamos a apreciar bien. Bueno, listo. Voy a darle audio. Sé que sí, aquí cuando marqué la curva se estrelló con esta mata a mí. Venía sin frenos. No, se quedó sin frenos el chino. ¿Yo sin frenos? Sí, porque aquí, acá en esta parte, se le descontroló la moto. Yo venía acá abajo y yo pensé que me la habían pegado a mí por cuando se pasó. No, 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 no. Se quedó sin frenos el más porque hay en esa parte. Y ya, repuestos de algo, miren. De la moto, miren. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Ya sabe usted que para Lucía también la puede conseguir el SOAT viado y la misma revisión técnico-mecánica. Si usted tiene solo moto, vaya directamente a la calle 61. ¿17 qué? No, no alcanzo a leer ahí. ¿17E? ¿38? 38, o sea, cuadra y media más arriba, bajando o subiendo antes de llegar a la Puerta del Sol, encuentra esta gran empresa para que usted haga lo mismo y pueda disfrutar, pueda compartir. Para que saque la revisión técnico-mecánica y como le digo, si no tiene toda la plata, allí mismo se la fían. Vaya porque Lucía es la que le fía. Entonces, ya sabe, no pierda tiempo, gane tiempo, gane plata. Y además, si no tiene toda la plata para el SOAT, ya sabe que allá mismo le fían el SOAT en Lucía. Pero DiagnostiMotos y Revitec es lo mismo, sino que DiagnostiMotos es el centro especializado solo para motocicletas, pero pertenece a Revitec y allí usted también puede hacer la revisión técnico-mecánica. Revitec, revisión técnico-mecánica y DiagnostiMotos, una sola empresa para que servirle a los motociclistas que puedan hacer la revisión técnico-mecánica y sacar el SOAT fiado cuando no tienen toda la plata. Vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga, es en Ocaña. En Ocaña había un delincuente del grupo de los Pelusos que se dedicaron al narcotráfico, se dedicaron a fregar a la gente, a joder a los que trabajan y todo, y a dársela de muy malos con las fuerzas militares. Pues, ¿qué pasó? Allá el Ejército le venía haciendo seguimiento cuál es el duro de Ocaña que está narcotraficando, que está metiendo, trayendo la droga del Catatumbo, que la está vendiendo, que la está metiendo por el lado de Venezuela, que la traen por el lado de Colombia y ese tipo. Escuchemos, póngale audio al video. Su nacionalidad, ¿todos tienen nacionalidad colombiana? ¿Ningún momento se ha registrado como colombiano? ¿Ningún momento se ha registrado como colombiano? Entonces decía, vamos a hacer el registro Y que ustedes nos entregamos Los documentos Y listo, si no encontramos nada perfecto Así Etcétera Los esperamos Seguimos con noticias Juan Diego, por favor ¿Qué es lo que debemos decirle a la gente Para que comparte Impacto? Porque si ocurre una noticia ahorita Más tarde, mañana A mediodía, en la mañana A mí me llegan primero Porque me llegan en los grupos Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? De diferentes grupos Entonces yo la comparto en esta página Párenle ahí Impacto José Velázquez Ahí se pone azul, ¿cierto? Quítale el azul Entonces, para que usted le dé ahí Me gusta, listo Azul me gusta, baja Busca la página Y así cualquier noticia Le aparece de una Lo que vaya ocurriendo Y usted le hace que Cuando comparte ahí Le da me gusta Hace que esta página se vea Y luego le da a compartir En vivo al video La vean todos sus amigos Contacto Va a la izquierda Baja a la esquina Abajo en celular Donde dice compartir Y luego compartir en grupos Y comparte en todos los grupos Y así Sus amigos Sus familiares En otras ciudades Háganlo así No esté viendo Por la televisión abierta O por la televisión Por suscripción Por TVT Canal 29 Ya casi vamos a salir por claro Apenas paguen la deuda Que quedaron debiendo aquí Los anteriores Administraciones de TVC Pues seguro que vamos a tener TVC en claro Para que es uno De los mayores suscriptores Desde mientras tanto Estamos saliendo en Lebrija A través de Cable Éxito Para que usted se afilie A este gran sistema De televisión comunitaria De televisión por cable O por suscripción Que se llama Cable Éxito Canal 73 en Lebrija Y en Río Negro También estamos en el Canal 73 En Bucaramanga Canal 73 Noticias Esta noticia Es en la ciudad De ¿Cuánto fue esto? En la ciudad de Ocaña No, ya lo mostramos Que fue hecha a capturar O sea Esto fue en Bucaramanga No, vamos con las dos Entonces de una vez En Colombia La Fiscalía La Policía Y el Ejército Capturaron A Muchas personas ¿A cuántas personas? Fueron 155 extorsionistas Criminales Malditos sinvergüenzas Que estaban Dándose las de chachis Y se jodiendo Tenemos dos Dos imágenes de esas ¿Verdad? Dos videos Entonces ¿Cómo fueron las capturas Señora delegada De la Fiscalía Para Contra los patrimonios Económicos Contra los delitos De patrimonios Económicos Despertar Como lo indica el general Fueron aprendidas 155 personas En un trabajo Articulado Entre la Policía Nacional Y fiscales De la delegada De seguridad ciudadana Con el fin De afectar Este flagelo De la extorsión Del desplazamiento Forzado Donde A las personas Capturadas Fueron imputados Delitos De extorsión De desplazamiento Forzado De concierto Para delinquir De homicidio Toda vez Que ellos Hacían parte De diferentes Organizaciones Delincuenciales Que venían Afectando la seguridad En ciudades Como Bogotá Cali Medellín Y algunos municipios De Antioquia Atlántico Bolívar Y demás departamentos Donde se hicieron En las capturas Allí fueron destacados 24 fiscales De las Diferentes Seccionales De seguridad Ciudadana Al igual Que 811 Miembros De la Policía Nacional Quienes Desarrollaron 55 allanamientos El 89% De estas Personas Capturadas Fueron Cobijadas Con medida De aseguramiento En diferentes Cárceles Del país Toda vez Que los procedimientos Se hicieron En varios Departamentos Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Alemana Mexicana Hawaiana Y especial Son algunos De nuestros Sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Si señor Rica de verdad Poche me da última imagen Porque De pronto alguien No alcanzó a copiar Los números telefónicos Porque en la casa Ya no quiere salir A esta hora Y quiere pedir El domicilio El domicilio Hasta la una de la mañana 632-0400 Es el teléfono fijo Y cual es el Whatsapp Con celular O el celular Con Whatsapp 316-495-7686 Para que usted Disfrute las mejores pizzas En Pizzería Álvarez Esta notica es cortica El video es corto Pero dice mucho Pilas con Miren la cara del sujeto ¿Cuál sujeto Juan Diego? A este Que se roba chanclas Anda robando en todos los negocios De Bucaramanga Otra vez desde el comienzo Que es que se le ve la carita bien Cuando el tipo voltea la mascayuca Véalo ahí Ahora si Póngalo al final ¿Qué es lo que se roba? Se roba un par de chancletas Miserables Le da de mil pesos Y se la robó Pues en todos los almacenes Del centro Dicen que este personaje Es venezolano Para que si ustedes lo ven Pues hay que hacerle Un ¿Cómo es? Un este ¿Cómo es que dice mi amigo El patrullero de impacto José Parra? José Parra dice Hay que darle Masaje terapéutico Bueno algo así Terapia regenerativa Es que se llama Terapia regenerativa Se lo entregan a la policía Y le dicen a la policía Bueno hay que expulsarlo Del país a este maldito Hay que echarlo en un camión Y tirarlo ahí Al otro lado de la frontera Porque así es que se tira La basura que llega De otros países Porque aquí llega gente buena Trabajar gente bien Los venezolanos que lleguen Tenen que llegar aquí Legales Trabajando Haciendo las cosas bien Para no hacer quedar mal A los buenos venezolanos Que si quieren trabajar Y hacer las cosas bien Y no la basura como esta Que hay que sacarla Bueno ya saben ustedes Que no fue bien el domingo En la óptica Ojos 20-20 De 8 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Por eso el sábado También el sábado No deje que se lo encuentre Para que vaya Para que vea De 8 a 6 de la mañana 20, 30, 40 Y 50% descuento De toda la montura Silentes ¿En dónde? En la calle 35-12-41 De Bucaramanga Y Juan Diego Tenemos por ahí De mi viejo sazón A una persona que Fue con su familia Y fue con su pequeñita Despóncheme a mí Fue con su pequeñita Vea Luciana Sarmiento Este señor fue con su hijita Que niña tan bonita Mira esa sondocita tan bella 3 añitos Fueron a celebrárselos Allá en mi viejo sazón Sus papitos Su mamita A Luciana Sarmiento Porque es que mi viejo sazón Tiene lugar especial Ya todo preparado Para que le Arreglan el salón Usted llama a mi viejo sazón Al 685-1588 Dicen Yo quiero llevar a mi esposa Entonces le ponen El motivo para la esposa A mi novia O quiero pedírselo A mi novia Pedirle el anillo ¿Cómo se llama? No, pedirle la boda O pedirle el sí Entonces el compromiso Exacto Entonces le preparan También para el compromiso En mi viejo sazón Hay un rinconcito especial Para esa fecha especial Y mientras tanto Usted pide para su familia Noticias En Cúcuta Miren esto Hay dos videos Uno cortico Y uno más largo Primero Miremos la cara De los delincuentes En dos videos ¿Quiénes son estos sujetos? Dos ladrones Ahí son tres Pero quedaron grabados Estos dos Bueno, todos Vean Aquí estos tres ladrones Se robaron una caja fuerte Donde también había joyas Había dólares Había euros Había dinero colombiano Haciendo pasar Mire, este tiene la cachucha Y es que los policías Pero las caras Las que habían identificado Estos delincuentes Se dieron cuenta De que la cámara Los estaba grabando Y de una vez Los burros Llevaron por el móvil Del internet Son brutos Ladrones son brutos La madre que sí Se llevaron El móvil del internet Pensando que ese se ve Las cámaras Que están en otra parte Pero ahora sí Muéstrame el video Cómo fue que se robaron Y lo que dice La señora víctima del robo Que grabó el video En la pantalla Yo creo que cuando sale Y va a subir las escaleras Que se da cuenta Que lo No, que se da cuenta Esta es la que tiene La gorra de policía Mire O sea, ellos están Entre y salen Pero mire Están como locos Buscando la caja Vea, vea ¿Dónde la llevan? Ese es el Que rompe todo Mira, verá, Jim Vea Ese es el que se ha hecho Vea, vea Como, mira Uy, qué aroma Y ahí es donde cree Que el módem Del internet Es el DBR Y lo agarró A joderlo Vea Pero mamá Si ahora se nos da cuenta Que eso es el módem Los guantes No dañó los cables Y se lo llevaron Y se lo llevaron Porque creían Que ahí llevaban La grabación Ahí llevan La caja fuerte Mía Que son Bueno, ahí va La cadenita Porfirio Mi cadena De resto Llevan puras bobadas Sí, ya Como cuarentones Claro Si salen A delinquir Y con gorra De policía Y traen bolsa Y todo Para llevar A ver No confío Que llegue A la plata Al otro Que está todavía Con María José En pan Pero vea Salió el que estaba Empecinado Allá con María José Llevándole las cositas A la novia ¿Verdad? Bueno, vean ustedes Estos tipos Uno es de Bucaramanga Uno de esos Tres ladrones Es de Bucaramanga Según la información Que me entregaron De Cúcuta Los otros Sí son Uno es venezolano Y el otro Delincuente Es colombiano Todos se unieron Para robar Y parece Que aquí En Bucaramanga Están con ellos También algunos De ellos Porque tienen Inteligencia De todas partes Cuáles son las casas O los apartamentos Que quedan solos Porque sus dueños Tienen negocios Y se van a trabajar Y quedan Solas las casas Entonces para que ustedes Estén pendientes Mire, compre las cámaras Uy, ya podemos meter El comercial de Lancet A mí se me había olvidado Porque con las cámaras De seguridad Del arma Lancet Usted puede grabar Y puede reportar Eso a la policía De esa manera Usted se evita O reconoce Que cuando lo roben Pues usted se da cuenta Quienes son los delincuentes Por eso, eso En Lancet Cámaras y alarma Las que puede comprar usted En el cuarto piso Y ahora en adelante Todos los videos Que lleguen grabados Con cámaras de seguridad Le metemos Lancet El cuarto piso Perdón El segundo piso Del centro comercial De Gratamira En Cabecera Y en el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Ya saben ustedes Para que vayan Compren las cámaras De seguridad Porque estos tipos Como les dije Están en Bucaramanga Tienen inteligencia En otras ciudades O sea A todas las Ya tienen Saben quiénes son Las casas Los negocios Que quedan solos Para que de una vez Les caigan Y así poder Hacer de las suyas Bueno vamos a comernos Un delicioso pescado Entonces ¿Pescado en dónde Podemos comer Un delicioso pescado? Pues el delicioso pescado Los pescados más ricos Los podemos comer En la cazuela de Roger Porque en la cazuela de Roger Todo es más rico Todo es más delicioso Como esto Vea Esta fue la sierra Que me comí No fui capaz Me tocó Traerme la parte de la cola Me la traje Para dos comidas Porque esa vaina Es muy grande Vea cómo se sale del plato Y el plato es grandísimo Además solamente Fui capaz de comerme La parte de la cabeza Imaginen porque Me lo dieron así como está Con aguacate Con arroz Con coco Con patacón Encocao Como dice el negro Hector Fabio Caicedo El profesor de la salsa Que es un duro Pues hombre Aprovechemos todo Y disfrutemos De estos pescados Y cuál es otro Ay miren Los langostinos Al ajillo Al ajillo Langostinos rebosados Me los comí el sábado ¿Dónde queda A la cazuela de Roger? La cazuela de Roger Queda en la calle 17B Calle 54 Perdón Número 17B 39 De esa manera Usted puede Comer Los más deliciosos Pescados Mariscos Y si usted quiere Que le lleven El pescado de mar También allá Se lo llevan Se lo llevan De la cazuela de Roger Se lo llevan Por libras Los camarones Camarones Libra de camarón A 10 mil Solo para los restaurantes Y al por lo mayor Es que le llevan eso Ya si usted lo quiere Un poquitico menos Le vale Pero seguro que sí Entonces Aprovechen Y compren Estas deliciosas En la cazuela de Roger Ya no Comercial Fundador de Henry Quesos Una empresa que nació En las calles de Bucaramanga Y hoy en día Ya contamos Con cuatro puntos de ventas Los invitamos A que se acerquen A nuestros puntos de venta Y disfruten De las delicias De nuestra tierra Porque somos Comercializadores De productos lácteos Y cárnicos De nuestra región Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Llanera Camarones La famosa Chori pizza Y carnes Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Bueno Que rico Ir a comer A pizzería Álvarez Y enriquezo Saludos Saludos a mi amigo Henry Ávila Su señora esposa Fui a comprar jamón De pamplona De pierna Que delicia Que rico Vamos a saludar A los televidentes De impacto Que a esta hora Están en sintonía Y que están dándole compartir Yo primero voy a saludar Discúlpeme A los que me están dando Compartir A mí me va a pena Los que escriben Desde otras ciudades Pero primero voy a saludar A Ana Yala Que compartió la publicación A John Connor John Bacaron Que usted está duro Y comparte mucho grupo John Ah que bendición El señor le multiplicará Todo eso a usted Lo mismo a Alejandro Melo Que está compartiendo Hernández Morales Nanita Está compartiendo Diego Forero Y en Dieguito Forero De Slim A su esposa Silvia En la carrera 21 Dieguito voy para Pereira Pero necesito ir a Que me le eche aire a las llantas Porque yo solamente Yo solo sé que usted No solamente le va a echar aire a las llantas Sé que usted también Le dice a José Aquí hay que quitarle La pastilla Lo freno Usted le da prender el tornillo Le arregla la guaya La aceita No sé qué Me encanta Diego que haga eso Por eso yo les recomiendo Que vayan a usted También a la carrera 22 A mano derecha Al frente de American Motors Está Dieguito Slim Que está en la sintonía John Freddy Posada Mejía Gracias Por compartir lo mismo Betty Barragán Canal TBC Yojairo Cala León Que está compartiendo Como un loco En muchas partes En Colonia Simacotera En los que amamos a Simacota En promo Y a Pau No sé qué más dice aquí A clasificados Socorro Clasificados y Campalaches No John Mejor dicho Usted es un duro Mi hermano Dios le siga bendiciendo Y gracias por estar compartiendo Con nosotros siempre No olviden que hay que ir A posar bien en forma Ponerse simpáticos No andar como un trapero De brujas Sino andar bien peluqueado Con Barbería Royal En la calle 45 108 Occidente Del barrio Campo Herboso De Laura De la I Especialidad en pestañas No hazla ahí atrás En pestañas Pelo a pelo Trasamientos capilares Trasamientos faciales Corto Unicef Planchado Mechas Tinta Uña Joyería Perforaciones Me encanta como me arreglaron Las uñas de la mano y los pies En Barbería Royal De Laura Castañeda Vamos con noticias Hay que compartir impacto No se les olvide Compartan Compartan impacto Esta noticia Es en la ciudad De Santa Marta ¿Qué pasó en Santa Marta? En Santa Marta Miren lo que pasó Ponga el video Por favor Tonelada y media No, no Esa no Esa no es la tonelada y media De cocaína ¿Qué pasó? Bueno En Santa Marta Póngame a mí entonces Pero no pongan esa vaina En Santa Marta Capturaron tonelada y media De medicamentos No de cocaína Disculpe Medicamentos que estaban distribuyendo Que llegaban Compraban Medicamentos vencidos ¿No? Los compraban en Venezuela Los compraban en Ecuador De Santa Marta Los distribuían para Bucaramanga Pero especialmente para Medellín Donde hay una cadena de droguerías Y otras droguerías De varios pueblitos de Antioquia Pilas con eso Uy no, pero no Eso en Santa Marta Usted me dijo la de Santa Marta Me está metiendo otra noticia No, usted me está metiendo La de Amagá, Antioquia La de Marmato Caldas No, entonces vamos con esta noticia Bueno, ya me cambió Cuando ya había presentado la otra En Marmato Caldas 14 personas que aturó la policía Por minería ilegal Y el daño incalculable al medio ambiente Señor coronel ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos La Policía Nacional En conjunto con sus unidades de carabineros Llega a un punto conocido En Marmato como Las Flechas Donde se incautan una maquinaria amarilla Y se procede a capturar 14 personas Que estaban dedicadas a la minería ilegal Podemos decir Que esto afecta totalmente Lo que es los nacimientos de los ríos Y todo lo que concierne a los hídricos Al medio ambiente Llevamos ya más de 50 operaciones Dedicadas a atacar todas estas estructuras A nivel del departamento de Caldas Estas personas proceden del departamento de Antioquia Y dentro de las entrevistas Para recoger material probatorio Para seguir la investigación Ellos manifiestan Que se vienen para Caldas Porque como aquí no hay grupos Al margen de la ley Pues se les facilita hacer esta acción Pero lo que no saben ellos Es que la policía nacional Junto con el ejército nacional Está cuidando las 24 horas del día Todo lo que concierne al departamento de Caldas Efectivamente Una vez nosotros Dentro de los viajes constantes Y gracias a la información Que nos permite la ciudadanía Actuamos inmediatamente Tomamos las acciones del caso Para poner a todas las personas Que estén inmersas en estos delitos A buen recaudo de las autoridades No, es la primera vez Que tenemos este caso en particular Y por eso las autoridades Actúan inmediatamente Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce nuestra calidad Mmm, que delicia Pollo con champiñones Vegetariana Ranchera Pepperoni Son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez Álvarez Que rica de verdad Seguimos con noticias Saludos motero Para más televidentes Que siguen compartiendo Ya voy a saludarlos Tranquilos A los que están en sintonía Esta noticia es de Cali En Cali Están con las cámaras de seguridad También haciéndole seguimiento A los ladrones Esta motocicleta Se la robaron A una muchacha La atracaron Se la robaron ¿Y qué pasó? Pues ella de inmediato Puso el denuncio En la policía Y fue grabada Gracias a las cámaras de seguridad Alarma Lancet Los policías capturaron al delincuente Que había salido corriendo Y dejó la moto botada Cuando los vio cerquita A los policías La cogieron Y se la entregaron a su dueña Escuchemos Muchísimas gracias a ustedes Por la relación oportuna Que tuvieron en el momento De verdad les agradezco Porque No pensé que nos fueran a recuperar Muchísimas gracias a ustedes Hicieron una muy buena labor Les agradezco Gracias Gracias Qué alegría Por lo menos a una muchacha Esta es que ya Por lo menos yo creo Que la motico Ella la tiene para transportarse Para llegar a su trabajo Y con mucho sacrificio Buscó la cuota inicial Se privó de muchas cosas Para poder comprar la moto Y resulta que viene un desgraciado Y se la roban Entonces gracias a Dios Eso le llegó el alma al cuerpo A la muchacha Revisó que todo estuviera bien Y sí Gracias a Dios Casi le daba besos De felicidad a los policías Porque Le recuperaron la moto Así a muchos Que le roban la moto Y todos esos delincuentes Hay que capturarlos Entre el barrio El Páramo Eso es en Bucarica Entre Bucarica Y la transversal oriental Y la cancha Hay un sitio Donde están llevando Las motocicletas robadas En Bucaramanga Ya les hemos dicho A la policía Y ojalá hagan operativos allá Porque hay unos ñeritos Que se roban la moto Las meten allá Y vienen Y otros les compran Las motos robadas Y les dicen Déjenla allá Metan en tal parte Y nosotros les avisamos Y empiezan a llamar A los dueños Buscan las Bueno en fin No sé cómo será De todas maneras Pues grave Gracias Como les decía Gracias a Lancet Cámaras Y Alarmas Porque Con todas estas cámaras Que instalan en las empresas Que instalan en las calles De los barrios Que instalan en los hogares Con todo esto Se evitan Que usted empiece A lamentarse Pero ya cuando usted Se da cuenta De que Uy que gracias a Dios Le entregaron Su vehículo Usted ya supo Quien le robó La casa Que igual el empleado Le está robando El negocio Como están haciendo En fin Es porque usted Compra Las cámaras Y las alarmas Precisas Donde las venden En las tres cámaras Y alarmas En el tercer piso Del centro comercial Buca Centro Y en el segundo piso Del centro comercial En Granatamira Vaya diga Que va de par de impacto Que hay un personal Muy altamente capacitado Más adelante Les vamos a mostrar El comercial Para que ustedes Conozcan Quienes son esas personas Lideradas por la señora Adrianita Con Vanessa Y su papito Que están en la sintonía Bueno vamos con más noticias Seguimos Pero antes Chalecos Chalecos Por favor Chalecos no impermeables Chalecos También los puede conseguir Usted en Santanderiana De cascos Se está lloviendo Todos estos días Anuncian lluvias Después de mediodía Mañana después de mediodía Anuncian lluvias Aunque A los meteorólogos Le falla el pronóstico A los climatólogos Pero a Dios no le falla Y de un momento a otro Puede mandar un chubasco Ya sea en la mañana O no llueve Cuando ya han anunciado Aguaceros Entonces es mejor Que compre Un impermeable Para niño Para dama De un impermeable bonito Hay mujeres que se ponen Que aparece un teletubis Con esas impermeables Que se ponen No póngase uno bonito De dama De mujer Que se vea que es niña Y no Y otros que se usan Los impermeables de ninja Que David Hay unas manos locas Bueno Seguimos con noticias De Panamá A Cartagena Ah no Pero permítame Permítame Que yo tengo que saludar A unos televidentes Que no puedo dejar de saludarlos Póngame las imágenes De la cazuela de Roger Porque en la cazuela de Roger Todo es más rico Y fuimos a comer allá Ya nos encontramos muchos ¿Cuáles son los clientes De la cazuela de Roger? Los clientes De la cazuela de Roger Del barrio La Cumbre Del barrio Panorama Don Fabio Franco Y la señora María Villamizar Una pareja de esposos Ya adultos Ya mayores Pero que bendición Vea Fueron a comer pescado De mar lagostino Gigantes Uy Delicioso En la cazuela de Roger 11 lagostinos 25 mil pesos Imagínense Y ya son 16 lagostinos Ya valen 35 mil Eso es muy rico Mejor dicho Para que ustedes pongan bien En el Quirone Del barrio Los Cámbulos Don Gerardo Carreño Su esposa Doña América Suárez Como me gusta ese nombre Bonito De una gran mujer De una grandiosa Como es América América Suárez Bien Don Gerardo Carreño Una señora bonita que tiene Juan Pablo Daniel Y Don Pablo Vicente Ortiz Que también siempre le gusta Haber impacto Igualmente saludamos A John Durán A John Durán Junior A Patricia Prada A Amelia Rueda Que la suegra Que van a ir a comer En Los Ángeles En el norte de Bucaramanga Eso es en el barrio De Los Ángeles Personas que van a comer también Doña Marina Nova Don Daniel Kill Don Daniel Kill Y Don Marina Nova Es una edila Hay que votar por esa señora En el norte de Bucaramanga Porque trabaja por favor De la comunidad Y no hay unos que trabajan Sino a favor de los politiqueros Pero Doña Marina bien Y lo mismo Daniel Kill Daniel Kill Jr. Le dijo Don Daniel Kill Que va a dar como candidato Al consejo de Bucaramanga Vamos con noticias Esta noticia Es en Cartagena Hacia Panamá Y después hacia Europa Iba este acuerpado Este acuerpado ¿Quién es? Ya está siendo capturado Escuchemos ya le digo Bueno ahorita Y ahorita lo vuelve a poner Yo le digo ¿Quién es este tipo? Este tipo es un italiano Se llama De Grande Camelo Y De Grande Camelo Resulta que De Grande Camelo Aprovechaba Que calzaba Como 45 Y entre las suelas De los zapatos Llevaba toda esa cantidad De cocaína A ver En la suela De los zapatos Lo descubrieron Que ya había La cantidad de cocaína Y esta blaquita Lo capturó A ese acuerpado En el aeropuerto De la ciudad De Cartagena ¿Qué pasó? Pues este tipo Ya quiso pasar la droga Y también muéstrame Más adelante Tenemos otro De la parte del video No, no Ahí no tenemos El otro video Donde capturaron La negrita Que es de Bahamas También iba Hacia Panamá De Cartagena a Panamá Y de Panamá Iba hacia Holanda Y en Holanda La negrita Que es de las Bahamas Ella se llama Emagine Frigeral Fueron capturados Con la droga Y la negrita Lo llevaba En una maleta De doble fondo Ambos viajaban De Ciudad de Panamá Con conexión A la capital Española Se cumple el procedimiento Derecho de captura De una persona A quien inmediatamente Se le hace saber El contenido De la presencia Alta De conformar Al título De esos tres Del Código De los Ministros Penal Al capturado Se le dice saber Sobre El hecho Que se le hace Mujer Y el motivo De la captura Y el funcionario Que la abrió Mi nombre Es Derecho A invitar A la persona A quien se le hace Mujer Su atención Derecho A guardar silencio Que las manifestaciones Que haga Poderán ser usadas En su contra Y que no está obligado A declarar En contra De su contra Compañera Sentimental Permanente Compañera Dentro del cuarto Grado De responsabilidad O civil Y el segundo Grado En el centro De Bucaramanga En plena calle 33 Con carreras 18 19 Está Centro Comercial Bucacentro Y en el tercer piso Subiendo las escaleras Está Lancet Cámaras Y Alarmas Con Las cámaras De seguridad Con personal Altamente Capacitado Lo asesoramos Para que compre La cámara Y el sistema De seguridad Digital Que requiere Su negocio En Lancet Cámaras Y Alarmas Tercer piso Del centro Comercial Bucacentro Gane Fabulosos Premios Con nuestro Personal Altamente Calificado Y capacitado Y liderados Por la señora Adriana Un accidente Podría acabar Con su vida Compre su colchón De espuma Santander Y quedará usted Protegido Con un seguro De vida Contra accidentes Más protección Otro producto De 6G Seguros Para espuma Santander Saludos Para Betty Barragán Que nos está Compartiendo Impacto Muchas gracias Igualmente Para John Jairo Cala León Para Yaque Martínez Para muchas personas Que siguen Compartiendo Impacto Esto está muy lento Pero no hermano Pero que hacemos Toca tenerle paciencia Como dijo mi mamá Toca tenerle paciencia A los viejitos Aquí está también Juan de Dios Asensio Que está compartiendo Impacto Gracias Yaque Martínez Que está compartiendo También en todos los grupos Daniel Felipe Alvarado Velásquez Que sigue compartiendo Fuerte Impacto Gracias Muchas gracias Gracias a todas las personas Que siempre Nos están viendo Uy es que el equipo Está lento Yo no sé por qué Aquí no abre Ninguna de las otras ventanas Carajo ¿Qué pasó? Chacho Bueno, bueno Vamos con noticias Mientras tanto Vamos con otra noticia ¿Cuál otra noticia? Ahora sí es en Santa Marta Recuerda la noticia Que les dije en Santa Marta Pues bien Es esta noticia ¿Qué pasó en Santa Marta? En Santa Marta Iba para Medellín Media tonelada y media de medicamentos Iban para Medellín Allá Llegaban y traían los medicamentos Supuestamente importados Verán documentos vencidos Que los compraban en Venezuela Y que los compraban en Ecuador Y los empacaban Con etiquetas colombianas Les colocaban fecha de vencimiento diferente Y se las vendían a laboratorios Perdón A laboratorios A una cadena de farmacias de Medellín Y también Hay muchas cadenas de farmacias En Antioquia En Bucaramanga También están llegando Ojo con los que están vendiendo medicamentos Puerta a puerta Y no los están comprando A las droguerías Porque no todas esas personas Que venden medicamentos Venden medicamentos legales Resulta que son medicamentos chiviados Que no le hacen efecto A alguno a usted O que lo pueden matar Porque son medicamentos vencidos Pues esos medicamentos Como les decía Los cogieron en la ciudad de Santa Marta Y cogieron la bodega Que era donde se mandaba Para toda Colombia Tonelada y media Eran vendidos Enviados por encomiendas A una cadena de farmacias Con sed en Antioquia Y droguerías en Medellín En Envigado En Bello Sabaneta Copacabana Y Itagüí Lugar en que los medicamentos Se ofrecían a precios Muy inferiores A los que normalmente Tienen al mercado Capturaron 16 personas Por los delitos de concierto Para derinquir Corrupción de medicamentos Usurpación de derechos De propiedad industrial Y de marcas y patentes Enajenación ilegal De medicamentos ¿Qué tal eso, no? Ojo porque Compre lo mejor En las droguerías De confianza No compre medicamentos Por ahí donde se los venden Muy barato Porque son chiviados O que le pueden hacer daño Vamos con noticias En plena hora pico En Bucaramanga Entre la autopista Florida Blanca A Bucaramanga Saliendo del puente ¿Qué pasó? Mire Esto Una grúa O una pluma Montando una valla publicitaria De un político Y la gente tuvo que Fastidiada Aguantarse Tremendo trancón Sobre la autopista En pleno puente ¿Por qué estaban haciendo eso? Por Dios ¿Qué abuso? ¿Sería que no podían Instalarla en la madrugada O en horas de la noche? Ah no En plena hora pico ¿Candidato de quién? El candidato de Rodolfo Por Dios Rodolfo Hernández No joda más a la gente Yo a usted Yo voté por usted Le dije a los motociclistas Que votáramos por usted Y por eso Usted fue alcalde Y le ganó a los demás candidatos A los liberales Y a todo el mundo A Carlos Ibañez Y a Carlos Arbenia Que quedaron segundo y tercero Pero Rodolfo Hernández Ya Yo me mamé Y usted Porque usted Todo cuatro años Duró diciéndole a la gente Que no había plata Que no había plata Pero era porque Los negocios Los estaban haciendo La contratación toda Para sus amigos Es cierto que nos dejó Mamando a los concejales Y no nos dejó hacer nada Pero No Rodolfo Hernández Ya Párela Usted está quebrando el comercio Cuando pone la ciclorruta Ya nadie puede parquear En la entrada de un negocio Porque no hay donde estacionar Para dejar un pasajero O para dejar una mercancía O ni siquiera Para parar una moto Y redujo las vías Que en Bucaramanga Necesitamos ampliar las vías Porque hay mucho carro Y moto y moto Ah no Pero Una ciclorruta Quebró a los comerciantes ¿Qué pasa cuando quiebran Los comerciantes? Pues cierran un negocio ¿Qué pasa cuando cierran un negocio? Pues echan los empleados A la calle ¿Y qué pasa cuando echan Los empleados a la calle? Las señoras Las muchachas O se van a fufurufiar O se van a robar O se van a vender vicio Quedamos más jodidos De lo que estamos En esta ciudad Por culpa de un encante Como este Que ahora patrocinando Y promoviendo el desorden Como esa vaya política De su candidato A la alcaldía de Bucaramanga Estoy arrecho de verdad Estoy arrecho por eso Es que Haz que le sacan la piedra a uno Arrecho para los que vienen Otras ciudades de Colombia Y del mundo En la costa Cuando están Molestos O con mal genio O fastidiados Se les dice Que están con coraje O que están guapos O que están bravos En Bucaramanga Y en Santander Decimos Estamos arrecho Estoy arrecho Bueno Dice uno así Entonces No se vayan a preocupar Si hay otra cosa Porque arrecho Entienden otra cosa Y no es esa Bueno Vamos con noticias Esta noticia Es en la ciudad de Ocaña Un venezolano Dos venezolanos Mejor dicho A puño limpio Pelearon en plena Plaza de mercado Vea Que vergonzoso Que vergonzoso Es espectáculo Déjenme el audio De la pelea Todo el tiempo Se ven grupos De venezolanos Fastidiando La gente Del comercio De Ocaña La gente Está mamada De que esta gente Ha llegado A nuestra ciudad A molestar A causar desorden A causar trancol No Dios mío A causar inseguridad O sea Hay venezolanos Que de verdad Necesitan Pero son los venezolanos Buenos Los que han llegado Legales al país No esos venezolanos Malucos Que están judiendo A la gente Que están judiendo A la comunidad Que están causando daño Que ilegales Y fuera de eso Diz que haciendo reclamos Y ahora nuestro flamante Presidente Duque Diz que le da Estratos legales Y que les da ¿Cómo se llama? Que les da Ciudadanía colombiana A los niños Venezolanos Y que pasa Con los venezolanos Que están llegando A Bucaramanga Pues a muchos Diz que le da Cupo en las universidades O sea Ahorita están prefiriendo Dejarle cupo A un venezolano En una universidad pública Que a un muchacho pobre De cualquier barrio De Bucaramanga O de Colombia Porque el presidente Duque Dio la orden De que primero Los venezolanos Que llegan Que a eso se les debe dar Por Dios Que fastidio Saludos Marisol Lanzaz Que está en sintonía En este momento Saludos para Mi fan destacado Para Rodrigo Artila Que también está compartiendo Impacto Yo salí La embarré Porque salí de la transmisión Y ahora Bueno Usted la podemos cortar Del BIMIT Cierto Pero No, no mentiras No la embarré No la embarré No la embarré Lo hice bien creo Si, si Estoy bien No la embarré Porque estaba asustado De que había salido Y no, no es así No había salido Y estamos aquí En impacto Transmitiendo Mi amigo Pablo Coronel Está en la sintonía Y que José Gracias por decir la verdad Claro mi hermano Ahí estamos Para las que sea Vamos con noticias Porque este internet Aquí está muy lento Y no hemos alcanzado A salir Esta noticia Es en Austria Impresionante El video del gran premio De motociclismo MotoGP La máxima categoría Del motociclismo En Austria Cuando este piloto Mire A más de 320 km por hora Se corren en otras etapas Pero aquí Las curvas Se estaban marcando Casi a 200 km por hora En una de esas El piloto de esta moto Si vieron Colóquenme el video Desde el comienzo Tomó mala curva La moto En la curva Salió mal Y empezó a rebotarle Y tenga Lo sacó Él no soltó la moto No se tiró Trató de controlar la moto De no frenarla No frenarla Porque donde la frene Se mata Entonces ¿Qué pasó? Este muchacho Es experto Ese gran piloto No recuerdo el nombre Lo cierto es que Él Se fue con la moto Derrapando 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 No la perdió Logró controlar Frenó muy suavecito Frenó muy suavecito Hasta que logró Impulsarse Prácticamente Parar la moto Impulsarse Y volverse a subir Ese sí es mi héroe Este muchacho Qué experiencia No como esos ñeritos Que cogen una moto Y se creen chachos Y a las acuestan En las curvas Y cuando las acuestan Se salen de la curva Y vea Este logró pararla Así ve La paró La paró La paró Que mucha pericia Mucha verraquera Es el MotoGP Muy bien MotoGP.com Esa es propiedad de ellos Esa propiedad intelectual Ya la reconocemos Y por eso se la entregamos Y los derechos de autor Son de ellos Vamos con noticias Noticias que es En Bogotá Cocaína Llevaba entre sus piernas Esta mujer ¿Qué pasó? Pues los delincuentes Le metieron La cocaína No se la metieron Esta vez en la matacha Sino le hicieron Una cirugía Entre el músculo Y la piel Donde le insertaron Una especie Como de bolsas Para que llevara La cocaína líquida Y esa señora Quizá Ya muchas Habían pasado Bajo esa misma modalidad Habían pasado Cualquier cantidad De droga Lo cierto es que A esta muchacha La capturaron Y gracias a Dios La llevaron A un centro médico En un hospital Para lograr El cerebro Porque donde se le rompe Una bolsa de esas Y se le vaya la sangre ¿Qué pasa? Pues le pueden Amputar la pierna Si no pierde la vida Queda boba Queda ciega Queda loca Como dijo Shakira O queda mocha Porque le pueden Amputar una pierna Grave la situación En personas que se arriesgan Lo más triste Es que son personas Que quieren Ganarse en un momentico Venga para acá Lo que deben ganarse Toda una vida Se la quieren ganar En un momentico La gente Los muchachos de hoy No quieren sufrirla No quieren Sino la plata fácil No quieren sino Atracar, robar, traficar Meterse en lo legal Y todo eso lo pierden Porque pierden tiempo Esa muchacha Profesional Ya bien podría haberse Enganchado con alguna empresa Pero vea Ahora se engancha Pero va en la cárcel De mujeres Donde va a tener que pagar Y cuando sale Con antecedentes Quien los contrata A no ser que busquen A Dios y se regeneren Como hemos visto Que en los cárceles Se están regenerando Señor que me decía Pizzería Álvarez Que rico Claro que sí En la pizzería Álvarez Domicilio 632-0400-316-495-76-86 Desde el comienzo Porque uy que ricas Esas pizzas Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce nuestra calidad Mmm Que delicia Alemana Mexicana Hawaiana Y especial Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Bueno vamos con noticias Esta noticia es en Bucaramanga Mire este video Siguen utilizando a los niños Para pedir limosna En las calles de Bucaramanga Vea La policía Ya de infancia y adolescencia Bien señor intendente Camelo Y señora sargento Consuelo Que son los que están pendientes De policía infancia y adolescencia Que están bien Controlando Que no usen A los niños venezolanos Que hay señoras Que dicen que no Pero como hacemos Que nosotros no podemos salir A pedir Y dejar a los niños Que con quien los dejamos No Pues son los problemas Lo cierto es que los niños No se pueden porque A un niño que se le enseña Que vea pidiendo ¿Qué pasa? O que lo pongan a pedir Pues toda la vida Será un mendigo O toda la vida Como ya no alcanzan Le dan Entonces roba Grave En Cúcuta ¿Cómo fue que capturaron A un delincuente Que había asesinado a otro Por robarle una moto? Porque el tipo no se borra Ahora la moto Señor coronel Palomino Y muéstrame la foto Del degenerado Ese que capturaron Infortunadamente el día 29 de abril Un sujeto contraventor penal Llamado Jason David Mario Rodríguez Le arrebata la vida A un ciudadano Al señor Luis Eduardo Araque Ropero En momentos en que Este sujeto Jason David Le arrebata la moto Y también le arrebata la vida La policía nacional Genera la investigación Para así lograr La captura Y en efecto Se logra la captura Y se pone a disposición De autoridad competente En estos instantes Ya El señor juez Determinó La medida intramural A este contraventor penal Quien estamos Mostrando En diferentes formas Para que si Hay más víctimas Por lesiones personales Por hurto O reconocido En algún hecho De homicidio Se ha informado Para seguir avanzando En la investigación penal Que refiere A este contraventor penal ¿Esta persona Podría estar vinculada A otros delitos? Si es muy probable Su característica En varias denuncias Está Por ello Abocamos A los medios De comunicación Para que se ha divulgado El registro fotográfico Y pueda así Ser señalado De otros delitos Que muy Bueno saludos Para José Elías Que dice Que José José critica Al mejor alcalde De Bucaramanga Les duele mucho Pero hermano Es que Dígame Si usted José Elías Usted es motociclista ¿Cierto? ¿Cuántos años duró? ¿Cuánto tiempo duró El alcalde diciendo Que no había plata Que no había plata Y hueco Hueco Huecos Pero usted Si seguía tanqueando Y le cobran Sobre atrás A la gasolina Mil ochocientos pesos Que le quitan Que van para eso Para tapar los huecos ¿Cuántas motos somos? Cuatrocientos sesenta y cinco mil ¿Cuántos carros somos? Casi cuatrocientos mil Y le entra plata Todos los días Le entran Más de cuatrocientos millones De pesos A la alcaldía Todos los días Multiplique cuatrocientos millones Por treinta días ¿Cuánto es eso? Por Dios Metiendo nomás un galón de gasolina Que un carro De común De gasolina diario No Pero es que eso es muy bruto Uno que no piense Cómo son las cosas Hay que por decir No, el alcalde Nosotros le ayudamos Pero no, es que el alcalde Ya se pasó César Mojica También está en la sintonía Juan de Dios Asensio Que también los está sintonizando Y qué mal Por los que siguen defendiendo Yo defendí al alcalde Pero ya no más Se acabó Albeiro Jaraba Morales Desde Yondó, Antioquia Saludos para todos Por la discapacidad En Colombia Como así Desde Yondó, Antioquia Saludos Todos por la discapacidad En Colombia Ah no, sí, claro Yo saludo a muchos amigos A mi amigo Del hogar Jesús de Nazarea A todos los muchachos Discapacitados por las minas Quebrapatas Que están en la sintonía Doña Esperanza Sierra Mantilla Marta Rueda Rosalba Romero Martínez Televidentes como Jairo Andrés Falcón De Mi Viejo Sazón Bueno, muchas personas Que a esta hora Están en la sintonía Compartiendo Impacto Por favor Entre a su Facebook Denle Busque la página Impacto José Velázquez Pereira Dale me gusta Y cuando le dé me gusta Le da compartir Y cuando Uy, están viendo Pixelado ¿Se dañó eso? Ay carajo Estamos saliendo mal La televisión Bueno De todas maneras Ya saben ustedes Que hay que darle Compartir a la página Y que cuando usted Está viendo el video Le diga Le dé compartir En la mano abajo A la izquierda Del celular Y luego le da me gusta ¿Cómo es Juan Diego? Aquí en la izquierda Abajo del celular Usted busca el video Le da compartir Y luego va a la derecha Y comparte En todos los grupos Para que todos los grupos También vean impacto Juan Diego Rojas Estuvo en el control Máster de misión Los espero mañana Pilas Ya tenemos la página De Facebook nuevamente Hemos sufrido ataques Por todos lados Pero Dios es grande Y poderoso Y así nos mantiene vivos A nosotros siempre Nos mantendrán Por cabeza Y a ellos Por cola Dios ataca a los enemigos Mía la justicia Yo pagaré Dice el señor Y aquí la tenemos Juan Diego Rojas Estuvo en el control Máster de misión Daniel Felipe Alvarado Velásquez En las redes sociales Y este servidor José Velásquez Pereira Les decimos Feliz noche Saludos boteros Bendiciones Dos al pecho Uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Donde usted